... Victoria Silvetti y Lucas Vidal son dos de los que participaron de este concurso iberoamericano de derechos humanos que se realizó en Estados Unidos y que viajaron con el apoyo de la Caja Popular de Ahorros. Daniela estuvo conversando con ellos. Estamos con Lucas y Victoria, estudiantes de Derecho que estuvieron en este Congreso Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenidos Lucas, un placer. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y la noticia que nos están dando. Y básicamente queríamos contarles cómo fue el proceso de selección para que con Vicky participemos en American University en el concurso interamericano. Todos los años se realiza un proceso de un concurso abierto y público para todos los alumnos de la Facultad de Derechos que hayan cursado la materia de derechos humanos y quieren sumarse a esta iniciativa de formar parte de un taller que se dicta entre los meses de diciembre y marzo en el cual vamos tratando de profundizar la temática y lo que se va abordando con el tema que se va cambiando todos los años respecto de cómo solucionar diferentes problemáticas que se están dando en lo que es el sistema interamericano. Principalmente este concurso, perdón, el taller interno nos prepara para desarrollarnos y desempeñarnos mejor en los términos de oratoria y de cómo debe ser nuestra audiencia y cuál es la postura que debemos asumir en una audiencia de tal magnitud como es el sistema interamericano. Así que todos los años se vienen realizando y tienen como principal importancia el hecho de profundizar la temática, conocer la jurisprudencia, la doctrina sobre el tema y asimismo mejorar nuestro comportamiento, nuestras conductas respecto de cómo debemos comportarnos a una audiencia. Bueno, bienvenida Victoria a Caja TV. Para que nos contés un poquito, bueno, luego de saludarte, ¿cómo es que decidiste participar en el concurso? Bueno, hola, muchas gracias. Yo participé también el año pasado en el concurso interno. No quedé seleccionada, así que decidí este año... La levanta e intenta. Ya que podía, volver a intentar. La verdad que allá fue una experiencia única. Estuvimos con chicos de toda Latinoamérica, también de Estados Unidos, de Canadá, algunos europeos. La temática era industrias extractivas, un tema muy actual y que todavía no está muy profundizado, muy discutido en el sistema interamericano. Así que, bueno, era todo un desafío encontrar argumentos para... Argentina es un tema que nos toca bastante de cerca. Sí, es un tema muy actual. Y bueno, la verdad que muy contentos hemos podido... Tuviste que preparar tu caso, por ejemplo, ¿qué expusiste vos? ¿Cómo afectan? ¿O por qué se debe realizarse o no? ¿La actividad, por ejemplo, minera, petrolera? Bueno, ¿qué fue lo que expusiste vos? Bueno, el caso era un caso hipotético. Nosotros éramos representantes de las víctimas y estábamos divididos nuestros alegatos porque dentro del caso había la afectación al derecho a la vida y a la libertad de asociación de una familia que justamente eran líderes sindicales, defensores de derechos humanos y por otro lado había dos comunidades originarias que habían visto vulnerados sus derechos sobre sus territorios a raíz de las industrias extractivas. Lucas defendía a la familia y a mí me tocaba la parte de los pueblos originarios. ¿Fue difícil la experiencia? ¿Aprender va? La verdad que aprendimos bastante sobre todo porque nosotros acá tenemos un sistema de derecho que es más que nada derecho positivo, la aplicación de la ley. Y acá era aplicar jurisprudencia. Así que era un sistema distinto, lo cual también es un desafío lograr hacer una constante relación entre los hechos, la jurisprudencia, citar un caso, citar otro caso, citar también tribunales que no son propiamente del sistema interamericano, la Corte Europea, la Corte Internacional de Justicia. Así que bueno, una formación jurisprudencial y muy profunda y muy completa. Bueno, de alguna manera esto los prepara para la carrera que digamos a la hora ya de ejercerla y sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos, ya sea acá o si quieren estar trabajando tal vez en alguna corte internacional. Y bueno, ¿por qué no? Aparte tenemos una parte oral y también un alegato escrito, así que nos ayude con las dos partes que hacen a nuestra profesión. Bueno, ¿cómo hicieron? ¿Fue, digamos, difícil viajar? ¿Recibieron el aporte en este caso de algunas instituciones? ¿Que hicieron posible este viaje de alguna manera? Sí, el viaje fue posible gracias al aporte de las instituciones. Entonces, sin el aporte de ellas no hubiéramos podido ir. Los costos son elevados, son inscripciones en dólares, con gastos de estadía, de inscripción, pasajes. Y bueno, DC no es para nada un lugar económico en el que uno pueda tener otra alternativa. Pero lo bueno, digamos, es que están de alguna manera representando a la provincia de Tucumán en un organismo internacional y con otras universidades de prestigio. Exactamente, creo que hay que rescatar esto, que la posibilidad de participar desde Tucumán, desde nuestra universidad pública y gratuita, está abierta para todos los alumnos que hayan cursado la materia. No es un concurso cerrado, sino que todos aquellos que deseen participar, que hayan cursado la materia, la Cátedra de Derechos Humanos, hace extensiva su invitación todos los años. ¿Ustedes se anotan y de ahí califican, rinden examen? ¿Cómo o son un grupo pequeño los que se anotan para participar? La invitación es totalmente abierta, lo cual todo aquel estudiante que tenga un interés, todos los concursos, todos los años, tenemos muchos compañeros de los cuales compartimos esta temática. Estamos todos y tratamos de aportar lo máximo posible entre nosotros para lograr un mejor desarrollo y mejor desempeño en nuestra facultad. Entonces, cualquier alumno que haya cursado la materia está invitado a participar. Luego, a mediados de marzo, se hace la selección, que es en la cual, mediante una audiencia, con el jurado seleccionado, que son personas que están destacadas y reconocidas en la temática de los derechos humanos, seleccionan a aquellos dos que consideran que son las dos personas que más están adecuadas para representar a la facultad de derechos en una universidad como es la de Washington, D.C. O sea, primero pasan por una selección local, de alguna manera, y recién van a concursar. Exactamente, esta selección se hace con la misma dinámica que va a tener en American University, es decir, es el mismo proceso. Para prepararnos de alguna manera también. Exactamente, es muy rigurosa, con todo lo que implica académicamente, exige mucho de los alumnos, pero sin embargo, acabo de destacar que la facultad y la cátedra nos abren las puertas todo el tiempo para que mejoremos nuestro estado académico, nos perfeccionemos en estas temáticas tan actuales y, en definitiva, es lo que nos permite lograr tener un buen desarrollo y desempeño en la universidad, en la American University. Bueno, qué más que decirle que felicitaciones a ambos, Vicky y Lucas, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la colaboración que han tenido con nosotros. La verdad es que así es que, como dijo Vicky, nos permitió llevar a cabo este viaje, así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad también de estar aquí, de contarle a la gente lo que hacen. Sí, de poder difundir y que también se sepa de la existencia de estos espacios desde nuestra facultad.